¿Qué es la herramienta analítica del monitor en línea del marco de Sendai? La herramienta analítica permite que el público en general observe lo que los Estados miembros han notificado, en comparación con los indicadores y las metas globales. Esto incluye la presentación de informes sobre las pérdidas que ocasionan los desastres, estrategias para la reducción del riesgo de desastres, cooperación internacional, sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples e información sobre el riesgo. Por favor tenga presente que sólo los datos, validados, por los Estados miembros aparecerán en la sección analítica. Si un Estado miembro no ha validado los datos de sus informes, éstos no aparecerán aquí. Este vídeo destacará algunas de las funciones principales de la herramienta analítica. Para tener acceso a esta herramienta, haga clic en el cuadro que dice Información analítica, Analytics en el menú superior del monitor del marco de Sendai. Después de hacerlo, usted verá varias opciones. Se pueden filtrar todos los datos para su comparación por meta, indicador, año, país y, o, región y se puede acceder la información analizada en forma de gráficos, mapas y cuadros. Cuando seleccione los datos notificados que desea observar, sus primeras opciones son año y país. El año de la notificación de información es el año natural para el que los datos son pertinentes. Por ejemplo, si los datos sobre daños y pérdidas son para un desastre específico que ocurrió en 2017, éstos deberán incluirse bajo el año de presentación de informes de 2017. Con el país o la región se seleccionan los datos validados de una región o de un país específico. Después, seleccione sus metas e indicadores. Actualmente, el sistema solo le permite seleccionar una meta específica o todas las metas globales A a la G. Si por ejemplo, desea ver las metas A y E, éstas se tendrían que escoger por separado. Después de seleccionar su meta global, usted puede decidir si desea ver los datos validados para un indicador específico bajo esa meta. Si desea observar los avances generales de la meta, seleccione la opción de P.R.O.G.R.E.S. o P.R.O.G.R.E.S.S. Una vez que seleccione estos aspectos básicos, podrá decidir si desea realizar comparaciones. Puede comparar un país con uno solo o con múltiples países y, o regiones. Puede escoger ver los datos ya sea como un gráfico o como un cuadro al seleccionar los botones. Ubicados bajo la palabra EVOLUCIÓN, EVOLUCIÓN. Tenga presente que los datos sin validar y los que no ha ingresado un estado miembro aparecerán, en blanco o como un guión en el recuadro de los datos correspondientes. Además, en esta etapa, no se pueden descargar del sistema los gráficos, los cuadros y los datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!